Esta noche nos encontramos aquí en la arena tonaltecas, su servidor Israel Bala, y que más rápidamente vamos a revivir esta lucha de recuerdo aquí en la arena, estamos viendo una quimera que se acerca ante el público, ve nomás cómo llega con ese romance, con esa rosa, subiéndose al cuadrilátero, y en esta ocasión no me encuentro solo, sino que también nos acompaña Alberto Enrique. Muy buenas tardes, estamos aquí desde la arena tonaltecas, aquí para narrar esta gran lucha, aquí donde vemos que viene arribando quimera, como ya lo mencionaste, ahora sí con esa rosa, para esa bella dama y con ese gran beso, ¿no? Así es, nada más y menos, no solamente quimera, también se encuentran grandes luchadores y luchadoras, se encuentra también Baby Lock, y en unos instantes más vamos a continuar con esto, y en esta ocasión también nos acompaña el buen Jos Daniels. Muchísimas gracias Israel Bala, así es como comenzamos, vemos Iván Drago está ingresando, vemos ahora sí, Granda Junior está ingresando en la arena tonaltecas, y quimera me acaba de impresionar, dejó a la misma muchacha que tenía su esposo, inédito con la flor que acaba de entregar, wow, fenomenal. Como que la dejó confundida, ¿no? ¿Tú qué opinas? Muy, muy confundida, y eso que tenía el esposo al lado. Sí, creo que sí, la dejó muy confundida, donde vemos ahora sí se van a presentar luchadores, y nada más y menos, aquí va llegando el mismo Darketo Nazi, y himnos, es hipnosis, este luchador directamente desde Monterrey, Nuevo León. Así es, este luchador de Gilmontano viene directamente aquí a Guadalajara a enfrentarse al mismo Gronda Junior, ya que trae pique desde hace unos meses atrás en la, una arena allá de Ocotlán, en la arena, o sea que Luis Verdía y aquí, ahora sí que siguen con esta rivalidad, pero vemos que un hipnosis que no viene solo, que viene acompañado. Y viene muy acompañado, viene acompañado, y nada más y menos, no puede faltar la luchadora que hizo Caos Lucha Libre, desde Monterrey, Nuevo León, esta luchadora que hemos visto muy joven, y es también campeona, y así está ingresando a la arena tonalteca, Guadalajara, Jalisco, lo recibe así. Así es, nada más y menos, muy bien José Daniel, estamos hablando de Baby Love aquí en la arena tonaltecas, y ve como tan solo estamos viendo la presentación de Darketo Nazi, ahí estamos viendo también a hipnosis de Monterrey, y vamos a escuchar un poco las palabras por Fuerte del Promotor. ¡Gracias! Y así es como le damos inicio a esta lucha entre la misma Quimera y Baby Love, así iniciamos inmediatamente Darketo Nazi, y acaba de impedir ese movimiento ya de contrayave que trataba de llevar a cabo a la misma Quimera, y Quimera no se deja, busca el polo, ¡casi! ¡Casi, casi! Pero espera, José Daniel, tan solo estamos iniciando, estamos arrancando, ¿cómo puede iniciar así tan rápido ese conteo? Pero ve como tan solo la está dominando, Baby Love le está demostrando a la escuela, la juventud ante la Quimera. Oye, Baby Love, esta luchadora, pues sí, que Recomantana viene, así que con todo, entonces está en medio, y parece que se quiere, quiere intervenir este Darketo, o eliminar un hipnosis, pero llega, dice, aquí está la lucha, vente conmigo, somos tuyos olas. ¡Wow! ¡La quiere besar, la quiere besar! ¿Qué pasa? ¡Cuidadito! No se deja Baby Love, así es como tan solo la lleva hasta la lona con ese lazo, inicia el conteo 1, 2, pero Darketo Nazi acaba de interrumpir las acciones, acaba de interrumpir con ese conteo. Fíjate que desde la convivencia que hubo, querido Red Ball, Alberto Enrique, hubo dificultades con Quimera y Baby Love, pero así vemos inmediatamente cómo Baby Love ha atacado a Darketo Nazi, una mujer que viene, pues totalmente a la persecución de Quimera, ahí la lleva con esa patada largamente, patada blanca. Con esa patada la acaba de derribar, muy buen José Daniels, ahí estamos viendo que le está diciendo que le dio fall, pero no es cierto, yo no he visto nada. Baby Love, ¿qué le pasa? ¡Se acaba de bajar esta luchadora tan pequeña, pero al mismo tiempo tan peligrosa se le acerca a Darketo Nazi! Me acuerdo de que dicen que las chaparitas son bravas, aquí lo estamos viendo, como ahora sí que el mismo Darketo Nazi está corriéndole, huyéndole, no sé, y dice contigo no quiero nada. Y creo que sí, vemos como Quimera, creo que esta mujer que no sé si le gusta el masoquismo, vemos que quiere a Baby Love, dale un beso y a la vez la está golpeando. No sé de qué se trata, madre mía. No, yo la verdad, yo tampoco sé qué está pasando, muy buen José Daniels, ahí estamos viendo a Hipnosis que llega, nada más y menos, lo toma de la máscara y va a continuar con las acciones, pero ahora sí que el caos se hizo arriba del cuadrilátero, no hay ninguna justicia por parte de Simi. Ahora sí que los rudos ya están, ahora sí que dominando la lucha, ya empezaron con esta, ahora sí que con esta masacre, ahí vemos a uno y muestra frente a un Drago, como esta quimera, ya saca del ring hasta Baby Love y ahora sí que van, van a agarrar al dos contra uno, pero a este Gronda, no que sé, parece que el rival más, más fuerte y vemos como lo castiga con esas patadas, sobre todo a la espalda. Este Gronda Jr., un luchador totalmente musculoso, uno de los mejores luchadores que están llegando a esta arena, más que nada Gronda Jr., me lo estoy diciendo, lo mejor por la musculidad o por otras referencias. Ah, ya le gusta el musculoso al Dani, los luchadores. Le gusta así como que está el muy tronado, está tronado, está bien, el mismo Gronda Jr. y le estoy diciendo que es mejor por la musculidad, pero vemos inmediatamente como Innosi, Darketo, Nasi, lanzan a Baby Love y la recibe con un lazo, la misma quimera con esos colores que viene ahora sí, identificando que es la quimera monstruo. Sí, claro que sí, muy buen José Daniels, ahí estamos viendo como Baby Love se le está pasando muy, pero muy mal, ni siquiera la dejan respirar, ahí estamos viendo como Darketo, Nasi, le está haciendo segunda, al parecer no se acaba de rendir, porque continúa como le acaban de abrir el compás, qué dolor. Ese compás, cómo se lo abrieron, ahora sí que muy recio, muy duro, pero aquí esto continúa, y ahora sí que al 3 contra 1, no les basta con el 2 contra 1, sino es al 3 contra 1 sobre este Iván Drago, parece que esta quimera es la que está llevando la batuta, vemos ahí esos golpes sobre el estómago, lo van a llevar el esquineros y van con tremendo lazo de este hipnosis sobre este muchachito. Estos luchadores que parece que se han coordinado muy bien, sabemos que están haciendo un muy buen equipo, tremenda Filomena que lo cabe conectar, hacia Iván Drago, bien ahora sí, el mismo Gronda Jr., es el luchador a vencer, hacia el mismo Inosis, hacia el mismo Darketo Nazi, y tratan de llevar al mismo Gronda Jr., ahora sí, hacia las mismas cuerdas, lo hacen resortear, ahora sí, lo buscan, las murallas, lo llevan hacia la lona. Así es como lo acaban de derribar, muy bien José Daniels, estamos viendo claramente que es 3 contra 1, Simi no hace absolutamente nada, tan solo ver las acciones, ahí le aplican con ese estilo de torniquete, le acaba de dar una segunda, lo recibe con un segundo golpe, nuevamente torniquete, lo están preparando, al parecer ya van a culminar con Gronda Jr. Parece que ya lo van a acabar, quieren preparar con ese doble torniquete, y cuidadito con ese machetazo que le están dando, ya lo están dando, así que debilitaron, lo tienen sobre las cuerdas, pero ya rápidamente se baja del ring, y estos rudos vienen, así que vienen muy salsitas, muy salsitas, y parece que hasta el mismo refri le puede tocar. Sí, le puede tocar hasta el mismo refri, es el mismo Gronda Jr., ahora sí, pues este luchador, Gronda Jr., si saca la fuerza de Popeye, créeme que a todos van a salir corriendo. Ay, pues y ahora sí que sí te creo, mi ojo Daniels. Ya ponle casa a este Gronda Jr., mi ojo Daniels, como la tienen sobre las cuerdas y la castigan sobre la pierna, ¿no? Ahí está Baby Love que viene, ahora sí que modo de Spider-Man. Ahora sí vienen, pues, ese multiverso de Spider-Man. Multiverso, sí, sí, confirmado, ya tenemos un multiverso confirmado, Baby Love como la Spider-Chica, pero vea como tan solo le están llevando con ese juego de cuerdas, la acaba de tener, la levanta, y mera, le planta tremendo beso. Ahora sí que no se lo esperaba, ahora sí que Baby Love no le queda de otra de salirse al cuadrilátero. Ahora sí que le tocó su, ahora sí que es su premio, su tremendo besote que hasta al mismo Dios Daniel le dio envidia. No me dio envidia, me dio coraje. Y vamos a ver cómo Ivan Dragon está retando. Creo que no hemos visto, pues, que Ivan Dragon responda a los castigos de sus oponentes. Creo que le está pidiendo la mano, que no le dé la mano porque no sé dónde estuvo la mano de Darketo Nazi. Lo acaba de engañar al estilo de toreo. ¡Olé, olé! Ahí estamos viendo que lo acaba de torear una vez más. ¡Olé! Pero ve como tan solo quimera y también Hipnosis. Acaban de ingresar al mismo tiempo para impedir eso. Dicen, no se puede jugar con mi amigo. Ya sé que le pusieron los cuerdos, pero no se juega con él. Este muchacho debió de haber sido torero, hombre, el luchador, ¿no? Sí, sí, sí. Con tanto, pero qué más como siguen castigando a este Ivan Drago. Mira que me gusta mucho su estilo de lucha, cómo los castiga y cómo hace de todas sus maldades. Aquí vemos ese castigo. Ahora sí que a las extremidades, a las piernas de Ivan Drago parece que se lo quisiera quebrar la misma pierna. Como yo lo contaba, creo que no hay muy buena coordinación entre estos luchadores. Alas de Ángel, cómo presiona el mismo Hipnosis, tras golpe, tras golpe, el mismo Darketo. Hay muy buena combinación, lo dije señores. Darketo Nazi, Hipnosis y también Quimera. Están siendo un buen equipo. Mientras tanto, Baby Love no se coordina bien junto con el mismo luchador. Gronda Junion y Ivan Drago. Hasta el momento son los... El grupo dominador de esta noche no dejan luchadores que se concentra bien. Sí, así es, nada más y menos. Estamos viendo esto, me van José Daniels. No se concentran para nada. Ahí estamos viendo cómo lo están pasando de costas. Costa, Gronda Junion le da esa saca de bandera. Así es como levanta Baby Love posicionándola. Darketo Nazi acaba de pegarle, pero se acaba de equivocar. Tremendo lazo que lo acaba de recibir. Tremenda combinación que le está dando José Daniels. Ahora sí que segundo movimiento, segundo lazo. Esto es impresionante como tan solo están contraatacando. Esos lazos se enganchen, ¿no? Pero aquí viene con ese poderoso lazo sobre Quimera. Parece que ya está empezando a sentir el dolor de esta Quimera. Ya le está corriendo hasta Baby Love, pero la avienta en la ceja de Ardín y la va a seguir hasta las mismas... Parece que los mismos asientos de la ficción. Vemos cómo la tiene a sus mismos pies. Esta que es la pop y la chilindrina. Ya no sé ni cómo viene vestida hasta Baby Love. Sí, esta lucha está bastante dividida, José Daniels. No solamente por parte de ellos. Ahora sí que el bando rudo, el bando técnico como siempre. Ahí estamos viendo cómo Baby Love le está metiendo presión utilizando las cuerdas a su favor. Haciendo que se asfixie la misma Quimera. Estamos viendo que la recibe con esa patada. La está pisoteando como si fuera una lata abandonada como si fuera una Bill Cucaracha. Y ve cómo tan solo una vez más se está aplicando pero Simi impartiendo justicia. Le dice que eso no se puede. Parece que la pica sobre el rostro, sobre el mismo esquinero, ¿no? Aquí se va sobre este Darko. Lo siguen castigando. Parece que estos técnicos ya están haciendo de la suya, señoras. Así que vemos cómo se va con esas tremendas patadas encascadas sobre el mismo Darko. El mismo Darketo nazi que lo han dejado totalmente lastimado. Y ahora sí, Gronda Jr. está sacando fuerza de Popeye. Vamos a ver la hipnosis. Está tratando de retar al mismo Gronda Jr. Una rivalidad que ya tienen desde el evento pasado de XL promoción. Y también a Raz de Lona. Vamos a ver qué ha sucedido entre dos hombres. Un Gronda Jr. que trae fuerza. Más que nada la hipnosis pues trae la fuerza mental. Vamos a ver si lo trata de derribar al mismo Gronda Jr. Lo está derribando. No lo puedo creer. Wow, madre mía. Está derribando. No lo pudo derribar. La fuerza que se carga el mismo Gronda Jr. Tremenda fuerza. Estamos hablando, pero ve como tan solo Darketo nazi lo recibe con esa patada. Le dan esa cachetada a Joss Daniels. Y ahora sí, dos contra uno. Lo están preparando, pero Gronda. Gronda, Gronda no se deja. Gronda ya se rindió. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero se está recuperando. Le está demostrando. No lo creo. ¡No lo creo, Joss Daniels! Dos contra uno. Pudo contra dos. Este que es Lona. ¡Qué fuerte! Sí, comió espinacas. Y creo que acá hay unos en vez de espinacas se comió una torta. Sí, creo que sí. Creo que Gronda Jr. es un excelente luchador que puede, con lo que sea, creo que lo voy a utilizar para cuando quiera cargar un refri al segundo piso de mi casa. Pero vamos a ver inmediatamente cómo el mismo Gronda Jr. arremata con ese lazo duramente con fuerza. Es el lazo doble. Ve cómo tan solo continúa. Quimera acaba de ingresar, pero no pudo contra él. Este es un claro ejemplo. A Joss Daniels, a todos los niños que están viendo esto, recuerden, tomar mucho chocho mil. Mucho chocho mil para que vean, para ponerse como el mismo Pepeye Gronda o como le quieran llamar Gronda Jr. Aquí se deja el sobrenófisis con ese poderoso lazo que ahora sí que no se levantó. Y parece que ya están huyendo. Mejor dicen, ya nos vamos a nuestra casa. Ahí se ven. Sí, ahora vemos el ingreso de Ivan Drago, luchador aéreo. Ahora sí está listo para enfrentar. Vamos a ver quién va a ser su oponente. Está tratando de pensar bien las cosas. El mismo Ivan Drago. Y el que va a ingresar es el Darketo Nazi. Este luchador que ahora sí es parte de la NLUG. Arena Roberto Paz. O me equivoco, creo que los dos han sido parte de la NLUG, ¿no? Han estado partes en la NLUG Arena Roberto Paz, pero el que más ha parece que sobresalido en la Arena Roberto Paz ha sido este Darketo Nazi, que aquí viene a dar de qué hablar. No viene a enfrentarse a este Ivan Drago. Aquí los vemos. Ahora sí que por primera vez, no sé, en un mano a mano limpiamente. Un mano a mano limpiamente en un Darketo Nazi que se resiste a enfrentar a Ivan Drago. Vemos la resistencia de fuerza entre ambos. Le trata de lanzar un poquito. Ahora sí, Ivan Drago lo arremata. Con ese movimiento. No lo deja salir con ese movimiento. Lo trata de derribar a su oponente. Ivan Drago ahora sí, entre las cuerdas. Qué agilidad de habilidad que está cargando. Vemos que agita al cielo. ¡Wow! Lo lleva con enganche al mismo Darketo Nazi. Y Ivan Drago está totalmente preparado. Creo que tiene que celebrar menos porque todavía no ha terminado esta lucha. Tremendo juego de cuerdas tan impresionante. Así es como estamos viendo cómo Ivan Drago se está llevando hacia el mismo Darketo Nazi. Le está demostrando a la escuela cómo la acaba de conectar con esa Filomena. Así es como llega con patadas al estilo de canguro. Lo acaba de sacar del cuadrilátero. Al parecer va a volar. ¡Amenaza con volar! Así que es como tan solo lo acaba de amagar. Ve como tan solo. No solamente a nosotros, sino que a todo el público nos acaba de engañar. Así se engañó a toda la aficionada. Hasta nosotros no nos engañó. Pensábamos que iba a volar. Solamente la sortea sobre las cuerdas. Y aquí viene Hipnose. Quiere entrar, pero siempre no entra. Le da miedo. Entra Baby Love. Le dice, Vente tú, Jimena. El Playtour es contigo. Así que vente tú, chiquitita. Ese beso me lo vas a pagar. Yo creo que sí. Es impresionante. Ahora sí, como Baby Love sigue interactuando con luchadores. Mientras tanto, ya vemos ahora sí en mi hipnosis cómo está retando una lucha contra Baby Love. Esta mujer que ha sido, pues, una de las mejores bonitas o más hermosas de la ciudad de Monterrey. Sí, así es, nada más y menos. Tanta belleza que hay en Monterrey, mi banjos Daniels. Y pues nada más y menos. La juventud y la belleza destaca por parte de Baby Love. Oye, pero ese es mucha belleza y te le quedas viendo a Gronda, yo, Daniels, como hay que, pues. Perdón, es que estoy bizco, estoy pispireto. No sabes para dónde voltear. No sé para dónde voltear. Y yo pensaba que era Baby Love y estaba viendo a Gronda Jr. Ah, caray. Está bien hermosa y es Gronda Jr. Ahora sí que eres extrovertido, mi banjos Daniels. Ya supimos de dónde vienes. Creo que soy extrovertido, excéntrico, pero vamos a ver, no te creas, esto es broma. Pero ahora sí vamos a ver cómo Baby Love va a enfrentar a Darketo Nace. Ah, caray. Parece que Baby Love, ahora sí, no se deja, no se achica por un luchador hombre. Hay que recordar que hoy en día las mujeres también dominan hacia los hombres. Así es, también dominan. Bueno, eso ha sido por mucho tiempo, ¿no crees? Creo que el Dani es de los más dominados por las mujeres. Pero vemos cómo esta Baby Love no se intimida, no tiene miedo, ya le suelta tremendo raquetazo. Este que es el hipnosis. Así es, mi buen José Daniels, pero ve nomás cómo acaba de cambiar. Quimera contra Baby Love una vez más. Ahí estamos viendo cómo la acaba de llevar, la acaba de derribar. Quimera no se deja, se la acaba de quitar encima. Ya con ese lazo, pero tan solo la esquiva. Ve como tan solo la agilidad de Baby Love está sorprendiendo al público. Juego de cuerdas, tijeras sorprendiendo a Quimera. Las tijeras voladas preciosas de esta Baby Love, la vuelve a someter, la lleva al juego de cuerdas, la resortea y la recibe con ese tremendo contralón. Y cuidadito que viene, ese precioso castigo a las extremidades de las piernas. Está a punto de terminar, estamos viendo cómo está aplicando. Oh no, Baby Love parece que está tratando de castigar. Con este castigo presiona duramente. Y mira nomás cómo Inosis acaba de impedir ese movimiento. Acaba de interrumpir toda esta fiesta que acabamos de ver, Joss Daniels. Ahí estamos viendo cómo Inosis la está preparando. ¿Qué es lo que querrá hacer? Vea como tan solo la está sorprendiendo, como que le quiere dar alas de ángel. Martinete, no entiendo qué es lo que quiere lograr, pero Baby Love está dominando. Ahí lo tiene y lo lleva con ese semibombazo. Díganlo que sí, qué castigo que acaba de hacer Inosis hacia Baby Love. Pero Gronda Jr. tiene a salvación de esta luchadora. Gronda Jr., hombre que tiene mucha fuerza. Y vamos a ver cómo lo va a resortear entre las mismas cuerdas, el mismo Inosis. Y lo va a buscar ahora sí. ¿Qué patada acaba de lanzar? Tremenda patadita que le acaba de dar. Así es, Alberto, Joss Daniels. Ahí estamos viendo que inicia el conteo una vez más. Uno, dos. Y nada, porque Darketa nada se acaba de ingresar. Le da tremendo sope ahí en la frente. Veo Joss Daniels preparando a Gronda Jr. Ve casi, casi. Le quitaban los cuernos. Lo levanta con ese estilo de bomberos. Lo va a llevar al centro del cuadrilátero. Y lo va a llevar. Mira nomás, estilo de bomberos. Ahora sí Darketo Nazi. Espaldas planas. Y llega Ivan Dragon con ese salto. Ahora sí, de canguro hacia el mismo Darketo Nazi. Exacto, el canguro sobre la espalda de este Darketo Nazi. Ahí lo va a someter, esa palanca al brazo. Parece que lo va a castigar duramente con esa poderosa controlona. Y viene con el suplex alemán. Creo que está buscando muy bien ese movimiento. El conteo, tres, uno, dos. Cuidado con el mismo hipnosis directamente desde Monterrey. El mismo hipnosis. Y está tratando de impedirle el conteo de tres. Raquetazo que le suelta. Lo acaba de retumbar en todo el mismo pecho del mismo, el mismo Ivan Dragon. Vamos a ver qué va a suceder. Mientras tanto, son dos contra uno. Y creo que nadie le hace nada. Nadie le hace nada. Absolutamente nada, Jos Daniels. Ahí estamos viendo que lo están llevando a Ivan Dragon con ese juego de cuerdas. Lo levantan, lo dejan caer con esa sencillez. Así es como el público está pidiendo que se repita la acción, que se repita la dosis. Ahí estamos viendo como Gronda Jr. acaba de interrumpir todo esto. ¿Qué es lo que quiso hacer? No lo sé, pero al menos consiguió lo que quería, interrumpir las acciones. Parece que se me figuró como cuando andaban jugando al suelo Brasero a brincar sobre tu compañero. Y aquí brincó, pero creo que lo derribó. Y este no sé, ya los quieren. Pero así que al dos contra dos los van a resortear. Los van para recibirlos con esos lazos, pero se equivocan. Creo que aquí reciben tremendas patadas y amenazan con volar este Ivan Dragon y Gronda. Mira nomás, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Israel? ¡Vala, madre mía! Se están preparando. Están pidiendo permiso para volar. Están pidiendo permiso. ¡Ya se los dieron! ¡Permiso consigo! Bueno, entre segunda y tercera, Joss Daniels. Ahí estamos viendo cómo acaban de salir. Ahí estamos viendo cómo Baby Love se encuentra arriba al cuadrilátero. También, pero Kimera le acaba de quitar el suelo, la lona. Se lo acaba de interrumpir. Ahí llega con esas patadas en cascada. Baby Love está en serios aprietos. Puede ser que pierda esta lucha. Puede ser que llegue hasta aquí su final. Pero Kimera tan solo la está amagando para terminar con ella. Esto está por terminar. La va a depositar sobre el DIN. Y tremendo castigo ahí sobre las piernas. Y uno, dos. Y esto, esto todavía no se acaba, señores. Esto aún continúa. Se resiente el conteo. Vemos cómo lo lleva. Tremenda decodificadora. La tiene preparada Baby Love. Lo vuelve a llevar con esas estacas. A la misma Kimera. Y creo que Baby Love no se convence con los castigos que está haciendo. Torriquete. Ahora sí, ese cruce lo va a llevar ahora sí con variante hacia la lona. Ahí estamos viendo. Inicia el conteo una vez más. Uno, dos. Dice tres. Ahí lo tienes, muy anjos Daniels. Uno, dos y tres. Qué paso tan chévere. Pero a este te refiero con todo muy rápido. Oye, creo que sí hemos visto cómo la misma Baby Love ha llevado esta victoria de esta lucha. La señorita se despide de Guadalajara de una forma peculiar junto con Gronda. No, que no se vaya, que no se vaya. El público dice que no se vaya. Alberto también dice lo mismo. Pero ahí estamos viendo cómo hemos llegado al final de esta lucha. Baby Love en compañía de Gronda Jr. y el mismo Iván Dragon se acaban de llevar. Ahorita vengo, me voy a montar. Oye, me parece que hay algunas palabras. Vamos a escuchar. Parece que están comentando que hay algunas reacciones. Van a hablar por micrófono. Nos están comentando en parte del auditivo que traemos nosotros en nuestra oreja. Así es, nada más y menos. Estamos esperando en un instante más para que puedan hablar por parte del promotor o quien sea que necesite hablar. Pero ahora sí que disfrutamos una excelente lucha. Muy anjos Daniels Alberto. Ahora sí que estamos viendo diferentes talentos de la Ciudad de México, de Monterrey, como un ejemplo de la misma de Baby Love. Y pues ahora sí que esperamos que próximamente no sea ni la primera ni la última vez que la veamos. Sí, creo que sí. Vemos cómo se va entre las manos. Vemos cómo se siguen castigando. Oye, oye, Quimera. Y esto ya se acabó y sigue golpeando a Baby Love. Baby Love hace lo mismo. Creo que esto está llegando a lo personal. Quimera creo que tiene coraje hacia Baby Love por lo que ha sucedido de esta noche. La remata hacia afuera. Y esto creo que alguien que la separe. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde están los referees? Vea cómo tan solo le acaba de dar ese dolor de rajetazos. Quimera no se deja. Baby Love, claro que no. Le está demostrando el coraje de Monterrey. Aquí en Guadalajara, aquí en la Arena Tonaltecas. La lleva hacia ese pilar. Al parecer esta lucha va a continuar adentro de los vestidores. Sí, creo que sí. Se escuchan guamazos. Hoy nomás cómo se escuchan. Lo estamos escuchando nosotros desde aquí. Pero mientras tanto, Gronda Junior parece que ahora está retando al mismo hipnosis. También se está creando rivalidad debajo del cuadrilátero. Creo que tremendo caos, lucha libre que estamos viviendo aquí en la Arena Tonalteca. Y a Raz de Lona que presentará el próximo cartel este 5 de mayo. ¡Satania! Y que más, Bengali, que vienen Black Dragon también en esta lucha. Así es, como ya mencionas, este 15 de mayo, mi Joss Daniel, esa fecha ya está pactada para este gran evento de promociones XL. Y a Raz de Lona desde la Arena Tonalteca. Pero aquí vemos cómo sigue con este pique en el 2 contra 2. Cómo se encaricen. Aquí, aquí, esto no me gustó. Quiero una lucha de revancha. Está pidiendo la revancha, pero ven, no, como tan solo sí me acaban de interrumpir. Esto ya se acaba de finalizar. Le dice, sepárense, sepárense, por favor. Pero así es como tan solo el público les están pidiendo una caída más. Les están pidiendo una caída más. Mientras tanto, Gronda Junior, hipnosis, parece que los dos tienen el orgullo ante todo. Parece la casa de boxeo. Se están retando a guante limpio. Pero parece que hipnosis está diciendo que a mí no me pagaron por otra caída más. Vean cómo tan solo hipnosis se está retirando también de Arqueto Nazi. Pero tan solo siguen quejándose. Y siguen, ahora sí, diciéndose cosas. Quieres y diretes. Ahora sí, Gronda Junior está pidiendo micrófono. Parece que vamos a escuchar algunas palabras. La tensión que se está dando dentro del cuelátero. Hipnosis y de Arqueto Nazi siguen abajo del cuelátero. Haciendo escándalo. Vamos a escuchar palabras de hipnosis. ¡Buenas, bronda! ¡Buenas, bronda! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, pinche! ¡Ven, pinche! ¡Une, que la chingada! ¡Pinche, chamuco! ¿Qué? ¡No, no, no, chester que no me traigan un pinche? ¡Trasita, güey! ¡No, no, por cierto! ¡Sono, pues! ¡Son, piche! Se adoro madredo este, Iván Drago, que ya pasó de moda, güey. Que de ruso no tiene ni madres. Mira, Bernal, hablan mucho. ¡Gernal, no te hablan pinche! ¡Van, no te hablan como un pinche dorado! ¡Está bueno! Espérate, espérate, espérate. ¡Está diciendo cabrón mucho! ¿Cómo que? ¡Que somos cabrones! ¡Y vamos a rompernos la madre! ¡Arriba! ¡Uno por uno! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡Féchenlo! 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 ¡Se pale! ¡itungka! ¡Toma! ¡Muido! Mirá, mucha. Mirá, pocas piezas para mí, poléano. ¿Por qué corres? ¿Y por qué corres? ¿Y por qué corres si sois con la fiesta, eh? Porque volar no puede, por eso corres, por eso, por eso, por eso, mira, mira, pa' ahí. Y así les pide el público, hay nazis y la arquitecto nazi. ¡Vicina! ¡Ustedes, coge! ¡Ustedes, coge! ¡Ustedes son puro pichador! ¡Que se suban! ¡Es mal que a uno por uno a los pocos! ¡Conmigo, solito! ¡Mira! ¡Al primer caso! ¡Corre, güey! ¡Eh! ¡Aguien! ¡Jete, una esquina, güey! ¡Jete! ¡Ahí está, puta! ¡No se supe! ¡Antisos, güey! ¡Antisos, güey! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Bien, ya ven, se me tiene! ¡No se me tiene! Y así les pide el público de la arena por Altecas, a Iván Drago y Granda. Así es como tan solo hemos llegado al fin de esta lucha. Bueno, muchísimas gracias por vernos. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Bien, ya ven! Gracias por ver el video.